La Federación Argentina de Asociaciones de Taekwondo realizó el evento más importante del año, el Campeonato Argentino de Taekwondo. Hacía 20 años que no se lo hacía en nuestra provincia y Tucumán tuvo el orgullo de tener a más de 1.300 competidores de Taekwondo ITF acá presentes en nuestra provincia. Más de 16 provincias de todo el país se reunieron en el Club Floresta para demostrar que el Taekwondo es un arte marcial fuerte en la Argentina. Y así fueron que las cámaras de alto impacto estuvieron ahí presentes para que si vos no pudiste participar o no pudiste estar en la tribuna alentando, bueno, hoy veas y revivas todos estos momentos. Te cuento que la FAT está dirigida por el gran máster Adolfo Villanueva, quien vive acá en nuestra provincia, y todo esto estuvo organizado por los maestros Castillo, Centeno, Bustos y Cabrera, a los cuales felicitamos. Un nivel único de Taekwondo, como siempre se reunieron acá en Tucumán y por supuesto estuvieron participando en equipos, individuales, también para tool, para formas. Y bueno, lo que uno siempre quiere saber cuando compite o es parte de esta arte marcial, cómo salió Tucumán. Y bueno, queremos felicitar al equipo masculino de adultos, ya que consiguió la copa. Así que un saludo a todos ellos, ya que cada uno de ellos es amigo de la casa. Así que saludos, los felicito por este triunfo. Y quiero recordarles, por supuesto, que este campeonato argentino también sirvió para el clasificatorio para el Mundial 2015 en Corea del Norte. También queremos felicitarlo a nuestro querido co-equiper, que no está acá para contarme. Yo pensaba que iba a estar charlando con él, bueno, pero no pudo venir. Así que queremos saludarlo a Alex, que también estuvo participando. Así que bueno, te dejo con las imágenes porque tenemos, pero muchísimo, muchísimo de este campeonato tan importante, porque el fin de semana se llenó de taekwondistas acá en Tucumán. Míralo. 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 ¡Gracias! 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 Después sigue Sebastián Lierga Rodríguez López, tiene que estar con más colocado. Otra, ¿puedo ver algunas manos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!